Este es un avance de Noticias del Agro, de inmediato los titulares. México, gremio camaronero se pronuncia contra posibles importaciones. Argentina, cae en exportaciones de carne bovina hacia China. Colombia, sector floricultor y ejecutivo se unen para potenciar exportaciones. Puerto Rico, limitan actuación del Departamento de Agricultura en sector café. España, empresas agrícolas buscan expandir su presencia en Rusia. Conoce todo lo referente al cultivo de vetiver en Agropedia. Agropedia, conoce todo lo referente al cultivo de vetiver. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguir disfrutando de la excelente programación que ofrece Agrotendencia TV.